Hola que tal chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Charly PC Gamer Espero que se encuentren super bien muchachones Hoy estamos de regreso a esta belleza de mapa, mapa extremo El mapa del gringo muchachos Estamos por aqui en una ciudad que se llama Elena Y vamos hasta GTM Vamos hasta por aqui hasta GTM Llevamos 70 toneladas en este remolque doble muchachos Miren que belleza A ver, dejenme les muestro Llevamos 70 toneladas Dice sólido Inflamable lona azul No se que sera eso, sólido, inflamable lona azul Y pues evidentemente No estamos solos, estamos con Fales Con el gringo y con Ender Nuestros parceritos, asi que vamos a saludarlos Saluditas Fales, que mas mi rey Como vamos papi, oiga mi rey Esta tarea, esta misión que tenemos el dia de hoy De transportar estas 70 toneladas En este remolque doble Es un reto, no deja de ser un reto Falesito No deja de ser un reto Tenemos un invitado nuevo Como estas amigo mio Preséntate Como te llamas Mucho gusto Bienvenido Dímelo Fales Saluditos Charly Como vamos Ender Saluditos mi rey Bueno amigo No fue capaz de decir el nombre Se llama Ender Y por ultimo tenemos a nuestro amigo gringo Que pasa gringo Como vamos Señor Fales Bien o que mijo Como vamos Como esta todo Se puede andar con esa maquina tan mela Ey mar porque Que paso Tengo gripa hermano Estoy llevado Estoy llevado Bueno Dios mio Bueno Hoy salimos desde Hoy salimos desde este lugar Desde Elena Y hasta donde vamos rey Vamos hasta la flow Hasta TMG Hasta TMG TMG Dios mio Donde queda TMG Eso es para Ah ok Eso es para arriba Bueno Entonces dale Charly Listo muchachos Dale papito Dale Listo muchachones Como siempre les pido que me regalen un buen like Que se suscriban al canal Activen la campanita muchachos Vamos a meterle cambio hasta Hasta belleza Metemos cambio Y vamos Vamos saliendo muchachos Vámonos con muchachones Que motor llevan muchachos Que motor llevan Yo llevo un 500 Yo llevo 450 con 18 velocidades bro Uy mano Yo creo que eso Eso es poquito Yo creo Y llevo un Vcan muchachos Ender que motor llevan Mi motor Por que suena tan Tan pelle Yo llevo No le puso el ZM Falex Oiga mire el gringo Se pasó por encima Mio mano Bueno muchachos Aquí es la mano izquierda No gringo Quizás Fuemonos Que paso sale Que se quedó No Que mi carro no suena bro Como así que no suena No 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 le puso el ZM Ah Me hubieran dicho Bonita hora No 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 tuneé un motor ahí Claro Tuneé Pero puse un Cummins Por eso Eso llamamos nosotros Cummins Usted estamos No 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 Usted Usted Lleva un ZM Eso Bueno Aquí hay que coger Como distancia muchachos Porque esto no es fácil Bueno muchachos Vamos a poner a prueba Vamos a poner a prueba Esta Eagle 9400i Que llevamos el día de hoy Ah no Esta es una 9300i Eagle 9300i Se parece mucho A la 9900i Pero es una 9300i Muchachos Con este doble remolque Miren esta gandola Miren esto como se resbala de sabroso En el motor papá Ahora si Ahora si Me lo dejaron Como es muchachos Rugiendo elegante Rugiendo bonito Vamos saliendo con esta internacional Ahora si Cuantos 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 Cuantas toneladas Llevamos gringo Creo que 70 72 toneladas 72 toneladas El primer trancón mundial Muchachos Aquí se formó El primer trancón Ok 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 Vamos entonces A meterle por aquí Oh Pero papi Entonces Esta gente no es seria Ya Esta gente no es seria Que si que no Ok amigos Les recuerdo Que estamos en el mapa Del gringo Si ustedes quieren adquirir Este mapa Pues lo único que tiene que hacer Les irá a la descripción del video Y ahí les voy a dar el link Por si lo quieren adquirir Ok Se vieron la primera subida Yo le puse Yapticas Todo terreno En la parte de atrás Muchachos Ok Vamos a Zestica Y vamos entrando Con buena velocidad Papá Ok Vamos a quinta Vamos a cuarta Tercera Ya en tercera Se tiene que ir amigos Bueno muchachos Este tiene tracción adelante amigos Así que No se preocupen No se preocupen Ahí va Ahí va Ahí va Véanlo 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 Métanle piernita Pues métanle piernita Véanlo papito Méralo 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 224 libras Son 83 toneladas Muchachos No creo que dudamos La mía se quedó Es que como tuve que Tuve que Tuve que irme Full por la izquierda Bro Ya no avanzo Aquí no hay diferencial No puede que con el diferencial Que eso sube Que eso sube papi Si subí yo ¿Ah? Me cogió embalación Me cogió embalación 82 toneladas Amigos No es que estos camiones Bro Papi Es que ustedes son más falsos Que una moneda de cuero No van a dejar tan botado Hágale papi Que yo me voy encaravana Aquí con los Con los NPC Hágale que yo me voy encaravana Con ellos No se preocupen No se preocupen Dale 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 patrón Dale pierna patrón No aquí vamos suave Ahí nos alcanza Ahí está segunda Tercera mi rey Y hágale para arriba pues Hágale pues para arriba papito Que usted no se raja Internacional Demuestre pues Demuestre que está hecho Mijo Demuestre que está hecho Lo bueno es que Como jala hacia adelante Jala también en la parte delantera Amigos Pues eso es una ventaja Realmente enorme Que tiene el vehículo Oigan Si escuchan un poquito Mi voz de tarro Amigos Es porque Tengo una gripe Que mejor dicho La gripe La gripe La gripe lo tiene a usted Me tiene a mi Si Ok 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 Uy 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 Cuidadito 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 rey Ahí está Tim Frente motor Reventando el freno de motor Bro Ya se prende motor mano Si 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 Uy 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 Este man Se estrella Se estrella este man Con el que yo venía en caravana Ay pay Que fue lo que pasó En este mapa Me lo hace lana En la mina Que estoy haciendo Con unos volquetones Así como este paso Eso Estoy haciendo una mina Para la próxima actualización Eh Ave María Es que eso es bueno Mío Bueno papi Aquí voy No hay una mina No hay una mina No hay una mina No hay una mina Dele de la pierna Dele de la pierna Quien va adelante mío bro No pero el que va adelante mío No enter pero tenías que meter ahí mi bro Muy suavecito mano No le diste demasiado suave Me quedé Me quedé Me quedé Tercerita papá Miren ese pantanero Miren ese pantanero Muchachos Ay vales Lo que le espera papi Acá yo Dímelo Acá yo estoy pasando por uno Pero me imagino que no se compara Con el que El viejo Charlie Nos está mostrando Por allá adelante Ven Sí mano Y vamos a empezar Miren esta belleza De pantano Esto ya es como Como cuando ya Se va secando el agua Muchachos Queda así vea Como Como con polvo Como con barro Pero la ruta Está una belleza papi No belleza No belleza Belleza la ruta Vean amigos Vean amigos Dándole Dándole pierna Con dos remolques 82 toneladas Amigos Esto Pocas veces Se ve que yo traigo Una ruta Todo de relo Con tanto peso Así que vamos a vender Ok Llegamos aquí A un pueblito Donde le tomaron Una foto a gringo Y lo pusieron allá Vean amigos Ese es gringo Jueguen con el diferencial Fales Y verán que eso Les ayuda mucho Activan Desactivan Mire, mire, mire ¿Qué pasó gringo? Aquí es derecho Ah, yo pensé que era derecho No, izquierda, izquierda Ay, mano Dios mío Ah, derecha Derecha, derecha Perdón Dios mío Parce, no le vi el direccional A Ender No, Ender no puso direccional Ender sí puso Juan, Juan, Juan distancia Juan distancia muchachos Porque tú estás Ese pantanero Ese pantanero ahí está duro Fales Ese pantanero que le sigue ahí Ave María, papi Eso está duro, mano Y que no está en todo plano Flo Tiene como unos Epa Pero subí, subí, papi Usted sabe que Usted es un piloto Flo Ya pues, muchachos Aquí voy Aquí voy Métale Métale, métale Fales Máfima ¿Para qué es no runner Si tenemos el mapa del gringo, bro? Epa Señor Sí, señor Muchachos Pues yo hasta ahora voy subiendo Muy bien Relajadito Todo full Todo melo Ahí va Ahí va Ahí va, muchachos Ahí va Oiga, un olor a gasolina capaz Lo que le tiene activo El diferencial, gringo No, no, ¿te da? Sí, cuando se activa el diferencial Es que ese carro Como tiene esa tracción delantera Es un poquito complejo manejarlo Entonces, activen, desactiven Y verá que él le sube Activen, desactiven Papi, yo voy sin diferencial, mi rey Epa Mero poder Es un mero poder, papi Mero poder, mi rey Yo le hago una esperita por aquí Ahí apareció el gringo Sí, papi Ustedes le pierda Listo, listo No, papi Ya lo alcanzamos Ya, ya, ya Yo ya llegué a entender atrás Mano, que este era A paso de abuelito, bro A paso de Charlie No, no, no Ah, no, mi rey Pero estoy bien Y se queda acá, gringo Pues yo les dije Que apaga Yo les dije Que la suave Que ande está la sana Distancia, mano Bueno, denle durito Aquí, denle durito Durito, durito Un puente Un puente Un puente Aquí tienen que meterle Muchachos Flow, métale Porque yo también Tento con toda mi hijo Y no me quede Nada de subir a papi Vale, también Si quiere guardar distancia Ahí, rey Porque esto está difícil acá Y sin ir a estrellarle Prende Prende, hermano Flow, flow Hágale, pase por un lado Usted puede pasar por un lado No, y trae ese reguero de tráfico Crita el tráfico Gringo, al menos No Pero como a este Ya era así, bro No te vayas a hackear ahí No, yo la subo Yo la subo, papi A ver, quito el tráfico No, no, no De hecho, yo me mando, bro Igual usted ya Ya va a tomar impulso ahí Ya que De hecho, yo me mando por la izquierda, bro De hecho, yo me mando por la izquierda Dime permiso Dime permiso Dime permiso Si quepo, obvio Bueno, hágale Pues yo me quedo ahí Hágale Hágale Ahí viene, ahí viene el señor No, pero papi Usted echó para atrás Usted echó para atrás, bro Usted echó para atrás Yo lo vi Flow, oigan eso No sé, hermano Lo único que yo sé Es que aquí estoy Frende, Frende, Ender Frende, Ender No, no No, gringo Pero usted sí es mucho Lo buñuelo, pa ¿Cómo va a quedar así? Pero mira que tablo ahí Me azare Ustedes aquí Ver, Ender No, ¿cuál me azare? ¿Ya empezó? No, pa Esto se subiera Con mucho impulso Sí, sí Así muy jodido Así es difícil No, pero sí coronamos Hágale, hágale, papi Hágale Y si no empujamos Con cabezotes Eso es lo de menos Arriba, arriba ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Escajen, el Juan ¿Ah? Tengo acá ¿Qué es eso? Escajen, el Juan El Juan ¿Hay uno como que no hay? ¿Sí? ¿Y? ¿Wow, amigos? ¿Estamos aquí? ¿No, amigos? No, pasé dos parís ¿Verdad? 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 Paz Eso es como patina adelante muchachos, ¡epa! Nos fuimos, listo, salí. No, amigos, este puente toca pasarlo sí o sí. Espacio. Yo creo que Ender empuja al gringo, ¿o qué? ¿O me devuelvo? No, 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 usted vea, que yo miro y se lo puedo parar solitario mismo. A ver, vamos a ver. A gringo, no le dé pena, yo se lo empujo a cualquier cosa. Sí, pero... Ahí toca pasar suave. Alex, ahí toca pasar, ahí no puede coger un impulso, rey. Si quiere, tome miniatura, saque miniaturita. Vamos a ver. El peo está allí, que donde... El repecho está duro, amigos. Ese repecho está duro, papi, ese repecho está duro. ¿Se quedó ahí y les lo empujo o qué? No, 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 no creo que va a salir, bro. Es que les quería dar espacio allá atrás, huevón, y por eso me vine. Epa, epa. Ahí vamos, muchachos, ahí vamos con esa carga, 83 toneladas, muchachos, miren, 83 toneladas, vea. Dios mío, amigos. Trata de arrancar, pero como tiene el diferencial... Flo, mire, así se sube la loma sin ayuda, mijo, vea. Quítelo, póngalo, quítelo, póngalo, y verás vales que le arranca. Si quiere lo empujo, papi. Flo. ¿Ah? Es que dicen, amigos, cada like que le den. Es un caballo de fuerza, más ya falta poquito, amigos. Ya, pues. Bueno. Mire, pues, Flo, así se sube una loma sin ayuda, mire. Ah, voy a venir a chicanear aquí, hombre. Mira, mira, Flo, ah, pero es que es lo humano. Con un empujoncito salgo, yo creo. Mire, ni Ender, ni Ender. ¡Suscríbete al canal! 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 quítale diferencial mueve el diferencial porque es que no le obedece acelera 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 pero vender se le olvidó hablar o que se le comieron la lengua los ratones o qué carajos pero me pongo atrás que tenía activo el diferencial no 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 de la icola atrás y de la vida y claro papi se le apagó no vende usted puso nervioso fresco que ya no estoy grabando oro ya no estoy grabando dale dale por ahí ya escucho el motor pero yo no lo estoy grabando eso 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 es que el puente no 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 pero subió artico dale dale nos fuimos nosotros dale 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 al de nuevo que te desenganche en der te desenganche desenganche enteras y como dice yo y vámonos fuimos la gaviota mío cuando fuimos es que el puente hubiera corte en plancha yo creo que no para las dudas pero como ustedes de tabla de de no papi pero quién va delante mío bro que que cogele un carril y luego se atraviesa la mano dios el gringo el gringo me gusta el gringo no quiere el remolque verde no papi pobre chardín no como va a ser esa jugada bro no 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 papi me cerró claro me tiró el remolque huevón yo pensé que iba a mantener en el carril pere 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 papi que le estoy atravesando el remolque y no puedo frenar bro ahí no puedo frenar travesa lo que yo me la paso por acá rey dale 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 me tengo que darme eso toca agarrarlo con impulso si no no sube huevón uy pana si claro es que venía así gringo vea y un momento otro hizo eso fin chao ahí quedé bro pegado no pero ya 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 arrancó 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 mi rey listo papi vámonos 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 yo también yo también arranqué pase pero increíble esto que no se ve tan inclinado hace quedar el camión y afortunadamente tenemos tracción adelante amigos si no sería mucho más complicado la situación a ver qué pasó eso mismo me pregunto yo con charlie qué le pasó que no lo volví a escuchar ok continuamos con nuestra rutica tranquilitos sin desorden con paciencia vamos a atravesar una roca en este momento oiga cómo harían esto aquí no vale es que son 83 toneladas rey cómo no cómo no se va a sentir mano son 83 toneladas muchachos si o no yo hoy creo bro no eso fue con dinamita bro eso tuvieron que echarle dinamita como un berraco oiga yo no voy a escuchar a charlie bro yo no voy a escuchar a charlie no me escucha no me escucha en otro Ah gringo, usted no las coge, mano, la idea era que, no gringo, no gringo, usted si no está en la hueca, hermano, se viene a poner uno a volar, bro, me voy a ver ella. No, y si estaba muteado, si estaba muteado, estaba muteado papi, estaba hablándole aquí a mis 50 mil suscriptores. No, 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 lo estamos escuchando, tú estabas hablando de las toneladas y eso, y. No, antes de eso estaba muteado, cuando usted dijo que Tales, yo estaba muteado. Ah, ok, ok, ¿cuándo le dije que por qué atravesaba? Epa, no, que papi estoy sobreviviendo, toca hacer ciza para subir, cuando uno venga con 30 toneladas, dígame, no me cierre, pero uno con doble remolque, 80 toneladas papi. Oye, 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 papi, pero usted en el chofer no sirve, pa, ¿cómo va a agarrar el camioncito así, bro? Papi, lo va a acabar. No, sacale punta, ¿cierto, Flo? Diga, Flo, que tiene años de experiencia desde camionero, bro, ¿sí o qué? Váganse, no meterle pierna a eso, mano, que eso es todo subiendo, eso es todo subiendo. Métale, espero, cachucha, vale, a eso mío que ayer la te lo espero a un puente, guilarla, bienvenida, rey. Dale, cachucha, papi. Flo, recuerde que en el próximo año donde nos vamos a quedar es en la primera empresa, ¿yo? Sí, listo. Sí, porque en la otra, no me arregló el bug que tenemos ahí. Eh, pa, entramos, entramos a la primera empresa ya. Sí. ¿Va a pasar, o qué, Ender? Ah, pero sí. Sí, a ver, aquí hay alfaltico, Flo, me da un poquito de alivio alfaltico, mano, porque tracciona más rápido la llanta. Sí, ese pedacito está bueno, pero espera que lleguemos al otro puente, papi, verá que se le quita el alivio. Sí, 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 yo creo que queríamos de coger impulsos, guardar distancia, señor Fález, ¿no? ¿Quién va adelante mío, Ender, no? No, soy yo, soy yo. Pégase, pégase a la derecha, pero pégase a la derecha. Bueno, muchachos. Ahí estoy. Papi, aquí hay un puente, si quieren, si quieren me dan distancia. Sí, 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 yo lo cojo a toda, yo lo cojo a toda, muchachos. O me voy al río o paso con buena, con buena velocidad. Hágale, hágale mi rey, hágale mi rey. Vamos a cuarta, papi. Uy, este asfaltico. Estoy un poquito para adelante. Es un frío. Bueno, yo me espero aquí, muchachos. Yo le voy a meter, yo le meto, Flo. ¿Usted le pidió arte impulsos o qué, Flo? Sí, papi, sí, pero siempre me quedé en el último respeto. A ver, yo me quedo aquí, Fález. No sé si usted iba a estar adelante o qué va a hacer, hermano. No, no, me voy a quedar, bro. Me voy a quedar para analizar cómo está la situación allá adelante. Papi, en el último respeto siempre me quedé, gringo. Uy, mano. Véan a vender por mí, esta vaina. Es que le deja activo el diferencial y eso se patina. A ver. No. Flo quedo ahí, muchachos. ¡Vuemos, gringo! No, no, espere, espere, espere. No se venga porque Flo está ahí. No, 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 ahí pasan. Háganle, háganle, que ahí pasan, ahí pasan. Yo llevo un mero carril, háganle. Ahí está, Ender, mire. No, pues está afuera de la carretera. ¿También qué quiere, que le hagamos doble calzada para usted o qué? No, no, este man también quiere que le abramos un carril. ¡Ay, huevo! ¡Uy, pasé! Los miraré, los miraré. ¡Mire, está! ¡Ey, papá, qué pasó! Oiga, salió pero volvido, mire. ¡Mire esa vaina! Oiga, oiga, pero qué pasó. ¿Qué le pasó, papi? Mire esa vaina, papi. Parce, ¿qué le pasó a este carro, huevón? Eh, papi, lleva 80 toneladas y lo coja toda mierda se voltea. Oiga, ya lo volteó. Oiga, oiga, ¿y este por qué habla por la X? Yo no sé, yo no sé. ¡No, mi Rey! Me era volteada la que me pegué. Bueno, gringo, dele usted. Voy a repetir yo la maniobra. Es que yo me tiré muy duro, mano. Yo me tiré demasiado fuerte. Creo que ese que coelo como aquí, a 70, 80, ¿o cuánto venido te vale? Parce, yo le metí 3, 13 velocidades ahí. En ese pedacito. Uy, no, pero es que esto está re pechudo, parce, vale, hermano. Bueno, yo me lo voy a tirar a ver qué procede, pero no creo, parce, porque adelante está. Dele, dele, gringo. Yo me voy detrás suyo para que tenga presión. Yo me voy detrás suyo. Yo voy a repetir la maniobra porque no entiendo cuál fue el motivo que hizo voltear mi carro. Porque no me estrellé con nada, no había ningún palo, nada. O sea, como que el brinco lo tocó por un lado. No, joder, porque por estar desaspeando el berraco diferencial Faller. No, joder. ¿Qué? ¿Se volteó o qué? No. No, 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 yo paso, papi. Puras excusas de su aliada. Sí, ellos son así. Ya casi coronamos, Ender. Ya casi coronamos, papi. Casita, casita. Casita que le ganamos al Faller. Mira, ahí viene el gringo. Ahí se quedó. ¡Ay, mire, Faller, Faller! ¡Ruce! Oígalo, mire. ¿Es el activo o no? Ah. A ver, amigos. Hágale, por ese potrero que ahí sube Faller. No, yo estoy espinado. Yo estoy mirando ahorita a Flow. Ah. No, no subí. ¿Qué pasó, Faller? ¿Se quedó? ¿Se quedó? Me quedé. Se quedó muy atrás, mano. Me quedé, me quedé pa' pie en el potrero. Yo repito la manera. No, gringo, pero estoy muy suave. No, mira que me estrellé allí por desatear el berraco. No, 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 no. A ver. Ahí le tocas que tire para la izquierda, bro. Full izquierda. Me fui otra vez. Oígalo, mire. Anda valiendo por allá. Vamos subiendo. Ahí vamos subiendo, Wender. Despacio, pero vamos subiendo. Ahí voy. 50 kilómetros por hora, Flow. 60. ¡Coroné, Flow! ¡Coroné, Coroné, Coroné, Flow! ¡Epa, epa! No, mentira. No, 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 no. No, 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 no. Yo coroné, 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 coroné yo. Coronamos, muchachos. Fáles de que era una recontadita allá al remolque mío, mano, mire dónde viene. Los empujo, los empujo, ¿qué? Dejo cabezote acá y dejo remolque y los empujo, ¿qué? Yo coroné, yo coroné, papi, vea, yo coroné. No quiero hacer nada. Patita a fondo hijo Willy. Vámonos chicos. Fale tiene ganas de estrellarse con el remolque, mire. Que pucha, yo voy torcido haciéndole fuerza al cañón. Si me ven torcido en la cámara muchachos es porque voy haciéndole mucha fuerza a ese camión mano. Bueno muchachos, coronamos papi vean. ¿Dónde están los expertos? ¿Dónde están los que me hacen bullying? ¿Qué buñuelo? ¿Dónde están? A ver. El gringo ha hecho eso como tres veces, cuatro veces ese intento y nada. No puede. Mero patico, mero patico. Buñuelo. Miren muchachos. Miren que buñuelo. Saqué mi carro con esas 83 toneladas de allá vean. Vámonos. Bueno aquí hay bajadita otra vez muchachos. Corono, 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 corono. ¿Qué pasó con Fales que se quedó mudo mano? ¿Qué pasó? Listo, salí, salí. Epa. Salí flowcito. Melo, melo. ¿Qué pasó con Fales que quedó mudo mano? Yo no sé. Vámonos por allá. ¿Qué pasó Fales? Muchachos, se viene otro respecho ya para subir a la empresa. Aquí voy chicos. A ver. El gringo también anda mudo. ¿Qué pasó mano? Estoy hablando del gringo. Ay flow, pero me quedé aquí abajo también mano. Ah, papi. Ah no, ahí está subiendo, ahí está subiendo. Aquí toca coger la bien abierta muchachos. Toca que la agarran bien abierta ahí. Por el rastrojito, por el rastrojito compadre. Por el rastrojito papi. Ay mano, otro puente. Ese no lo puede coger uno impulsado gringo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ayudar al compas Fales a que suba mano. No, este puente no puede uno pasar rápido, no puede uno mano. Toca primerita. ¿Fales o qué? Empújenlo, empújenlo, dígale. ¡Fales! Lo toca pasar suave muchachos. Lo toca pasar suave. Mirar que el remolque atrás no se le caiga a uno. Ya está, papi. Fale que yo voy subiendo allá. Y sin impulso, porque me estrellé debajo. Perdí todo el impulso. Papi, aquí hay repecho maluco otra vez, vea. Bueno, bueno. Ahí vamos subiendo, papi. Eh, vale. No se me meta allí. Ya vamos subiendo muchachos. La corona, la corona. A ver. Eh, ya la corona, la corona. Vale, pues vale. Que se entre usted y yo, mijo. Hágale, pues papi, que se entre usted y yo rey. Uf, mano, aquí hay una, aquí hay un, aquí hay un repecho gringo. Pisa. Maluco, mano. Maluco ese repecho aquí. Miren, muchachos. Califiquen quién es más piloto. Califiquen toda esa vuelta, vea. A ver, vamos. Seguro aquí me voy a quedar, pero la subo porque la subo. Ahí la traigo, muchachones. Ya la subí, ya la subí. Voy coronando, voy coronando, muchachos. Lo estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. No, papi, yo soy el mero crack. Yo soy el mero, de todos ustedes el crack, aquí soy yo. ¿Sí o no, Endercito? Usted sí lo reconoce, papi. A ver, a ver. Ender sí lo reconoce, vea. Yo soy el mero crack. Aquí no tengo rival yo, muchachos. Vean, pues, vean. Epa. Ey, Fale, echate para allá. Echate para que me vas a acercar. Dígale, Fale, es que está muteado, dígale. Fale, está muteado, no se le escucha. A ver. Debe estar atónito, viendo como subo yo por aquí, vean. Bueno, muchachones, coronamos, papi. Hay que subir. Coronamos, muchachos. Música. Música. bueno vale es como que está muteado y no va a hablar más mano así que bueno chicos eso ha sido todo muchachones gracias a todos por el apoyo fue una ruta eso es un desafío aquí no pongan doble remolque aquí no pongan doble remolque para querer venir como un automóvil subiendo aquí se pone doble remolque es para sufrir papi son 80 toneladas 80 toneladas que cualquier carro no lo mueve así que nada gringolandia nos vemos la buena mi rey nos vemos en un próximo nos vemos fales la buena muchachos como siempre les pido que me regalen un buen like se suscriban al canal activen la campanita y nos vemos en la próxima chau 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 muchachos la buena bocinazo bocinazo la buena la buena